El 22 de agosto se conmemora el Día Mundial del Folklore, una fecha para rendir homenaje a las principales manifestaciones artísticas, conjunto de creencias, prácticas y costumbres que son tradiciones de un pueblo o cultura. En 1846, el escritor e investigador William Thorns acuñó el término folklore, que reúne la palabra en inglés folk, que significa pueblo, y lore, que se traduce como saber. El término abarca todo lo que un pueblo sabe sobre sí mismo. Por lo tanto, podemos hablar no solo de la música, sino también de comidas, bebidas, vestimentas, creencias, instrumentos, mitos y leyendas de raíz folclórica. Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar la palabra folclor, todas buscando castellanizar el término, saber del pueblo, demosofía, tradición, entre otras. Sin embargo, ninguno de ellos prosperó. Lauren Sepúlveda